Descubriendo el mundo del perezoso, su vida y hábitat. En el corazón de los bosques tropicales, se oculta una criatura tan única como sorprendente. Hoy, nos adentramos en el mundo del perezoso, ese ser de movimientos lentos pero de gran interés biológico. El perezoso se caracteriza por su vida pausada, pasando la mayor parte del tiempo colgado de las ramas de los árboles. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué se mueve tan despacio? La respuesta yace en su peculiar dieta. Estos animales se alimentan principalmente de hojas, las cuales poseen un bajo valor nutricional y son difíciles de digerir. Esto explica su ritmo de vida tranquilo. Existen dos familias principales de perezosos, los de dos dedos y los de tres dedos. Aunque comparten hábitats similares, presentan diferencias notables en su apariencia física y comportamiento. Los bosques húmedos de América Central y del Sur son el hogar predilecto de estos seres. La densa vegetación les proporciona alimento y les sirve de refugio contra los depredadores. Pero el hábitat del perezoso está bajo amenaza. La deforestación y la fragmentación de su entorno natural ponen en peligro su supervivencia. Es crucial conservar los bosques para proteger a estas especies. Los perezosos tienen un metabolismo extremadamente lento, lo que les permite sobrevivir con poca comida. Esta característica ha sido clave para su supervivencia en el ecosistema forestal. A pesar de su lenta movilidad, los perezosos son excelentes nadadores. Esta habilidad les permite cruzar ríos y lagos en búsqueda de nuevos árboles y áreas para explorar. Los perezosos no son solo importantes por su singularidad. Desempeñan un papel esencial en su ecosistema, como dispersores de semillas y facilitando el crecimiento de los bosques. Su reproducción es un proceso lento y cuidadoso. Las crías se aferran a sus madres durante meses, aprendiendo de ellas cómo moverse y qué comer. Es un vínculo profundo y especial. La visión del mundo desde la copa de un árbol es lo que estos animales experimentan cada día. Su existencia tranquila pero vital nos enseña la importancia de adaptarse y vivir en armonía con la naturaleza. La amenaza del cambio climático también pone en riesgo a los perezosos, alterando su hábitat natural. Es urgente tomar medidas para combatir este fenómeno y asegurar el futuro de estos seres extraordinarios. A través de proyectos de conservación y educación, podemos hacer una diferencia. Proteger el hábitat del perezoso no solo es salvar a una especie, sino preservar la biodiversidad de nuestros bosques tropicales. Al final, el perezoso nos enseña una lección valiosa sobre la vida. En un mundo que se mueve a un ritmo frenético, a veces lo más sabio es tomarse las cosas con calma y disfrutar de la belleza natural que nos rodea. Si te gustó el video, favor de darle like, suscribirte a Zoológico Global y dejar un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!